Si puedes, apóyame en Patreon. Tendrás beneficios exclusivos. La accioné hace unos días en formato videoclip de su versión de estudio, pero ahora esto va a ser la versión en vivo. Y según la disposición que estoy viendo aquí en el escenario, me parece que, bueno, aquí debería estar al medio Keiko y me parece que aquí está Wakana. Y acá, Hikaru con la faldita azul. Y por ahí en alguna parte del escenario, la jefa, Yuki Kajiura. Vamos con la reacción a calafina y lacrimosa en vivo. ¡Gracias! 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 A ver, tengo que hacer un reclamo aquí a la gente de producción. Claro, es la misma onda de la versión de estudio, con Keiko y Wakana llevando la línea melódica, o sea, la línea vocal principal. Siempre siguiéndose, ¿sabes? Siguiendose entre ellas dos, armonizando muy bien. Keiko llevando, obviamente, la base de la voz más grave. Y Wakana con mucho poderío, una meso soprano con una voz muy potente, con mucho cuerpo. Y cuando entra Hikaru, yo pensé que iba a ser distinto a lo que yo escuché en el videoclip, porque en el videoclip la voz de ella estaba como... Como... no muy distinguible, sino que como un coro celestial. Se escuchaban muchas voces. Y acá pasa lo mismo. No escucho mucho su voz. Porque cuando ella canta, se escuchan muchas voces más al mismo tiempo. Entonces, como que pierde un poco la esencia de estar escuchándola a ella. Pero también puedo estar equivocado. Y puede que todo esto haya sido así, hecho intencionalmente. Que las voces de Wakana y Keiko estén en primer plano. Y que Hikaru, en esta ocasión, esté más que nada aportando más que nada en los coros y en voces en segundo plano. Pero es un pequeño apunte que quería hacer. ¡Suscríbete al canal! 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 Una cosa que me di cuenta es que Hikaru cuando no está cantando de todas formas se está interpretando porque tiene muchos gestos, muchos movimientos, su lenguaje corporal dice mucho, tintes teatrales que obviamente le aportan a la interpretación en conjunto de las chicas y que es eso, nos aportan una actuación como trío, cada una tiene un papel fundamental en cada una de las canciones y saben como también llevar esa emoción al público. De manera de que no se sienta desequilibrada alguna actuación de ellas y eso también me llama mucho la atención. ¡Gracias! 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 Cuando cantan dos ya es bonita la armonización que hacen, pero cuando se juntan las tres es una bomba. Tres voces, tres tonos distintos. Tres chicas vocal y escénicamente muy talentosas, cada una con su timbre particular y eso es lo que hace la gracia de esta unión de voces porque le da mucho más color y mucha más variedad a cualquier interpretación musical y a cualquier obra. Y ahora me estoy dando cuenta, aquí en el escenario, no está Yuki Kajiura. Porque ahora que recuerdo en ningún momento hicieron una toma de ella, entonces no me percaté si estuviera aquí sobre el escenario. Y aquí viendo esta toma lejana, me parece que no está acá. Pero bueno, una actuación sólida, una canción en tres cuartos, que siempre estas melodías, estas piezas en tres cuartos tienen un color diferente al resto de canciones. Y con tintes épicos en los coros que le dan también su identidad a esta pieza musical de Yuki Kajiura. Con el único pero del que comenté en un momento, ese de no obtener y no poder disfrutar al 100% la voz de Hikaru, aunque puede ser que esté hecho así intencionalmente. Para que en esta oportunidad la voz de Huacana y Keiko sean las primordiales. De todas formas, un gran trabajo como siempre de las chicas de Calafina, interpretando Lacrimosa. Así que le agradezco a mi gran amigo Tack Föger por esta gran recomendación como siempre y por el apoyo. Espero lo hayan disfrutado amigos míos y nos veremos en una siguiente reacción. Adiós. Adiós.